Los feminicidios se han ido cada vez más normalizando en nuestro país, pero no podemos dejar que eso pase. De acuerdo con cifras de las Naciones Unidas, asesinan alrededor de 7 mujeres cada día en México. Y viene al caso porque el día de ayer lunes circuló en redes sociales el video de la diputada local de Veracruz, Ana Miriam Ferraez, diciendo que las mujeres deberíamos tomar acción para evitar el feminicidio. Pero, ¿saben cómo? Metiéndonos a nuestras casitas antes de las 10 de la noche y llamaba a la población a realizar el toque de queda. ¿Cómo la ven? Pero no cabe duda que muchas veces son las propias mujeres las que practican o tienen ideologías machistas. ¿A qué me refiero? A que a mi parecer esa no es la solución. Ni ocultarnos, ni callarnos, porque efectivamente estamos en una época de transición, en la que las mujeres nos estamos abriendo el camino laboral, nos estamos independizando económicamente y no tenemos por qué tener miedo a salir a la calle. Una cosa es tomar nuestras precauciones, pero otra es obligarnos a escondernos. Y al mismo tiempo me parece importante mencionar que en semanas pasadas la Cámara de Diputados aseguró que no consideraba como delito grave ni el feminicidio ni el abuso sexual a los menores de edad. Y aunque esa reforma fue propuesta y aprobada, ahora está siendo analizada nuevamente. Y sin duda este tema tiene un gran fondo, pero se podría resumir a que de seguir en pie la reforma, un feminicida no ameritaría prisión automática y en algunos casos podría saldar su deuda pagando una fianza. Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresó su preocupación por las iniciativas que ampliaban el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa. Esperemos que las autoridades volteen a ver el tema de los feminicidios en el país para combatirlos de frente y con estrategias más adecuadas y no simplemente crean que meternos a nuestras casas evitará futuros homicidios. ¿No crees? ¿Tú qué opinas? Y más bien, ¿tú qué propondrías? Yo soy Marta Solís para SBP Noticias.